hola mis amigos aquí les presentamos cómo viajar en el bus de nueva york ahí están trepando a las personas al bus vamos y voy a pasar yo me meto la tarjeta por aquí y ya ya pasé vamos aquí me quedaré por aquí sentado y así vamos me quedaré me quedaré ¡Gracias!